Me he dicho que no, no, no me gustan los payasos. Ahí son los chistosos, mira. Vamos al aire en 5, 4, 3, 2. Amigos, los saluda su amigo Banano Loret de Muela. Y su amiga Adriana Ruggiero, estas son las platanotas. Donald Trump completó su papeleo para lanzarse como candidato a la presidencia de Estados Unidos. Los mexicanos que viven aquí dicen que no votarán por él y que se va a fregar. A su madre. A su madre, el príncipe Carlos de Inglaterra tendrá que buscarle a dónde vivir, ya que harán remodelaciones en el palacio de Buckingham. Así que en otro lado pronto veremos a la reina Isabel, quien se ve más arrugada. De las nachas. De las nachas quedará entumida de estar sentada la trabajadora de la cárcel que ayudó a dos reos a escaparse. Los prisioneros siguen prófugos y se presume que están haciendo lo que todos sabemos. Parchando como locos. Parchando como locos es como se encuentran los trabajadores de Pemex en México para tapar una fuga de petróleo. La gente no los deja detachar. De pendejos. De pendejos fue la respuesta que recibió José Mourinho cuando preguntó si le subirían el presupuesto para comprar jugadores para el Chelsea. Dice que buscará refuerzos para estar en la cabeza. Te sientas. Te sientas y te calmas. Le dijeron a Sara Palin después de que le quitaran de colaboradora de Fox. Ahora Sara no se sabe si se convertirá en maestra para enseñar. El mono. El mono, los tigres y los camellos que fueron abandonados por un circo en México fueron rescatados por las autoridades. Se presume que se pondrán en un zoológico al lado de unas víboras pitones. ¡Qué mascas! ¿Qué mascacinos quieren poner en ruino debido al aumento de turistas en los últimos años? En el mundo actualmente hay más adictos al juego y muchos apuestan hasta los calzones. ¡Te los bajo! ¿Te los bajo yo o te los bajas tú? Los Pans le dijo un masajista al Chicharito, quien salió tocado del partido de la Copa Oro. Después de que disparó, un tiro que pegó en el palo. ¡Qué gozas! ¡Qué gozas de excelente salud! Le dijeron a Chabelo después de su última revisión médica. Chabelo se fue muy contento a celebrar en familia. Y ahora nos vamos a ir con nuestro reportero Villalor, Jorge Remos. Estamos contigo. ¡Gracias! Amigos de Platanotas, soy su amigo Villalor, Jorge Remos. Y me encuentro aquí en uno de los lugares más peligrosos de Los Ángeles. Dicen que opera aquí una banda de asaltantes muy peligrosa. ¡Ay! ¡Hay un asalto! ¡Mira nomás! ¡Abre de suelta acá! ¡Dame la bolsa desgraciado infeliz! Parece que es él ahí. Aquí está la... No, no, no. Yo no soy el ratero. No, no, no. ¡Aaah! 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 ¡Ay, no manches! Es que a Madrid se le metieron al pobre Villalpano. Lo desintegraron como de rayo. ¡Qué bárbaro! ¡Bárbaro! Pero bueno, amigos, esto fue Platanotas. Se despide de ustedes su amiga Adriana Ruggero. Y su amigo Banano Loret de Muela. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Entonces, tío, me reina, ¿sí salimos o no? ¡No! ¡Ay, anda! ¡Ya deja de fregarme! ¡Deja de fregarme ya!